Hola, hola, buenos días. Solamente para pasarle la información de las coronas que estaremos vendiendo también este fin de semana en especial. Tendremos dos linternas verdes, tres millonarias. Esta es la millonaria o la super rich, como ustedes le conozcan. Estarán tres de venta, el feliz año nuevo. Tendremos dos de venta. Tendremos una de la nueva reina, bebé nueva reina. Tendremos dos camaleonas, dos ángel blanco, dos rich rich, una de la white crystal de la señora champa de Fresno, dos de la hawaii de la señora champa, dos de la blanca cristal de Tailandia. Bueno, esas son las que vamos a tener en especial para este fin de semana. Si alguien está interesado, por favor, comuníquense conmigo. Gracias, que tengan buen día. Feliz día de fiesta. Feliz día de fiesta.